Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema titulado el uso de la S, C y Z. A continuación les presento un cuadro donde se va a establecer el uso de cada consonante. En este caso, primero vamos a analizar el uso de la S. Recordamos que se trabaja todo aquello para escribir correctamente. Número uno, se escribe con S las palabras que terminan en S. Recuerden que hay palabras que son excepciones, que no se escriben con S sino con C. Ejemplo, tenemos comprensión, televisión y comisión. Siguiente regla, se escribe con S las palabras que terminan en oso. Esto quiere decir que son los sufijos. Aceitoso, ambicioso, amoroso. Otra regla, se escribe con S las palabras que terminan en cibo. También en el sufijo. Adhesivo, agresivo y ofensivo. Otra regla, se escriben con S las palabras que terminan en ísimo o ísima, que es un superlativo. Bellísima, inteligentísimo, lindísima. Ahora, el uso de la C. Cuando una palabra termina en Z, al convertirla en plural, se escriben con C y se agrega ES. Tenemos acá el adjetivo feliz que termina en Z. La vamos a cambiar por C y vamos a agregar ES para que esté en plural y respete la regla. Felices, al igual que arroz, termina en Z, la cambiamos por C y agregamos ES, arroces. Se escribe con C los diminutivos que terminan en sillo, silla y cito o cita. Cuando hablamos de diminutivos, estamos hablando de aquellas cosas que son pequeñas. U objetos, cancioncita, duendecito, ratoncito. Se escribe con C las palabras que terminan en ansio o ansia, también es un sufijo. Relevancia, vigilancia, cansancio. Se escribe con C los sufijos que terminan en sida, sido y sitio. Homicida, establecido, fungicida. Uso de la Z. Se escribe con Z las palabras que terminan en esa, es decir, el sufijo. Fortaleza, viveza, tristeza. Se escribe con Z los aumentativos que terminan en aso. ¿Qué cosas son los aumentativos? Son aquellos que determinan un aumento. Hachazo, sueldazo, baldazo. Se escribe con Z las palabras despectivas. ¿Qué cosa significa despectivas? Es un desprecio que se realiza. ¿Qué terminan en sufijo, suelo o suela? Joven suelo, mujer suela, ladrón suelo. Se escribe con Z las palabras que terminan en asco, en el sufijo. Renasco, plasco, complasco. A continuación, les presentamos los ejercicios. Página 16. Número 1. Palabra correctamente escrita. Tenemos perrazo, bondadoso, perezoso, conozco y dedazo. Una de estas palabras está escrita correctamente. ¿De quién estamos hablando? Sé que ya tienes la respuesta. Es de conozco. Número 2. Completa la grafía adecuada con C, S o Z. En la primera es láser con S, fantasía con S, feliz con Z, torcido con C. Número 3. Completa la grafía adecuada con C, S o Z. Iluso con S, traducir con C, mayonesa con S y nasal con S. Número 4. Número 5. Completa la grafía adecuada con C, S y Z. Masaje con S, oculista con S, trapecio con C, altavoz con Z. Número 6. Palabra que se escribe con Z. Plazuela, cruces, mujercita, Luisito y sucio. Una de ellas se debe escribir con Z. Estamos hablando de la letra A, plazuela. Número 7. Palabra que se escribe con S, ácido, luces, gracioso, sagaz, hombre suelo. ¿Quién se escribe con S? Gracioso. Número 8. Oración correctamente escrita. Te conozco desde que eras pequeña. Aquí está mal escrito, conozco. Letra B. El portavoz anunció la huelga. Está mal escrito, portavoz. C. He lavado el racimo de uvas. Está mal escrito, racimos. Letra D. Vosotros sabéis cuándo vienen. Está mal escrito, vosotros. El joven es demasiado perezoso. Si está correctamente escrito, por lo tanto es la respuesta. Número 9. Completa con las letras correctas. Un bondadoso S. Señor trajo la bolsa S de cereza Z. La alternativa correcta es la letra D. Palabra que se escribe con S. Sindicato, cacofonía, carreta, cepillo, zanahoria. Es letra A. Sindicato. Once. Completa las letras correctas. Crucé la calle con cuidado porque había un perrazo. Crucé con C. Cuidado con C. Perrazo con Z. Alternativa C. Doce. Completa los siguientes espacios con las grafías C, S y Z. No es capaz. Capaz con Z. Aceptarse. Con C y con S. Suficiente. Con S. Participar. Con C. No es demasiado. Con S. Acierto. Con C. Sufrir. Con S. Este. Con S. Disfraz. Con Z. Letra C. Crucé. Con C. La calle con la mezquina. Z. Intención. C. De asustarla. S. S. Letra D. Emocionado. Letra C. Vi aparecer. Letra C. A mi vecina. C. Del piso. S. Once. C. Número trece. C. Completa los siguientes espacios con la grafía C, S y Z. Letra A. Tropecé. C. Con un anciano. C. Despistado. S. S. Me pareció C. Que había comenzado. Z. Una persecución. Primero con S. Y luego con C. Debido a su palidez, Z, se nota la, se nota la, más S, la cicatriz con C y termina en Z. Letra D. El aceite, C, de maíz, Z, resulta eficaz, Z. Catorce. Completa los siguientes espacios con la grafía C, S y Z. El ciclista, CC, tiene su domicilio C en el número diez, Z. Siguiente. Compramos, S, una docena, C, de erizos, Z, en el supermercado, S. Un arañazo, Z, brusco, S, rasgó, S, la bolsa, S, de cerezas, C y Z. D. El aprendiz, Z, amenazó, Z, al conserje, S. Quince. Completa los espacios con la grafía C, S y Z. El ejercicio, CC, de ciencias, CC, tenía dieciséis, C, S, preguntas, S. Para asar, S, bien la perdiz, Z, hay que saber cocinar, C. Es un placer, C, divisar, S, el paisaje, S, de, S, ese balcón. Su bisnieto, S, bajó al pozo, Z, para probar la pureza, Z, del agua. Diecisiete. Señala la palabra que se encuentra mal escrita. Hermoso, peligroso, curioso, pozo y delicioso. La palabra mal escrita es la número, de la número dieciséis, es la letra D, pozo. Diecisiete. Alternativa que presente una palabra correctamente escrita. Maldición, Asia, grandeza, belleza y variación. ¿Quién dice está correctamente escrita? Pues estamos hablando de belleza. Dieciocho. Palabra que se escribe con Z. Hortensia, fragancia, dulcecito, hojazos y cruces. ¿De quién estamos hablando? De hojazos. Resolver la página dieciocho. Recuerda que cada regla, sea de la C, S o Z, tienen excepciones en cuanto a su escritura. No son las únicas reglas que se deben trabajar. Existen más reglas ortográficas para escribir correctamente en una redacción.